Arrancha de los Tantos Píos Arrancha de los Tantos Píos Arrancha de los Tantos Píos Egin de no kirri, suekin guztiokin, ¡chirrii! ¡Caixo, caixo, 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 caixo! ¡Caixo, caixo, caixo! ¡Caixo, caixo, caixo, caixo! ¡Caixo, caixo, caixo! ¡Caixo, caixo, caixo! ¡Caixo, caixo, caixo! ¡Caixo, 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 caixo! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Bueno, bueno! Baina, baina, Pepito, zer, eskontza batera gombidatu zaituzteala, ze, doktore? Doktore ez, detective. ¡Ah! Ikertzailean, orduan, mozaro jaibatera gombidatu zaituzteala, ze, doktore? Doktore ez, detective. Ah, ikertzailean, orduan, mozaro jaibatera gombidatu zaituzteala. Bai, eta ni, Mona Lisa. Ah, ha, ha! Hori da, tximinuen familiak! Ah, ha, ha, ha! Licentzia, galdo egin duzu pocholo. Alagian, lapurtu egin dizute. Bai, hori da, lapurtu ebachi. Detektive bat egin laguntza behar dut. Bereala, utzi teléfono. Eh? 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 Bai, nor da. Eh, detective jauna? Bai, presente, esan. Lapurtu egin dira textura laguntza behar dut. Eh, bereala, noa, Watson. Oh, ha, ha, ha! Ziztu bizian, noa, bezero bat daukat! Negozionek ikalagarrizko etorkizuna daukat! Ha, ha, ha! 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 Ha, 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 ha! Oh, la, la! Castrourviales! O, la, la! O, la! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ooh, ho, ho, hoo! ¡Hasta aquí! ¡Kontuz! ¡Kontz! ¡Kontuz niren mercantziarekin! ¡Oso delicatura du! ¡Kontz! ¡Oh! ¡Txirri pichichis! ¡Eh! ¡Horen kulero saltzalea sehara eis! ¡Eh! ¡Mirriez! ¡Baserriko produktu freskoak ditug! ¡Kukurruku baserriko arraultzak! Chiribitón, arraultzak Oye dice, kakarika baseriko, arraultzatoak, esmerkenak, bayonenak Kakaraka es mirri, kukurruku Kikiriki? Es kukurruku Bah, bah, hola iru herzen dia, kakaraka Mirri, es kakaraka, es kikiriki, es kukuriko Kukurruku, oso errezaduk Kukurruku, nola esan dut, du lertzen Kukurruku, ea, zuek, nola esan dut Hala, zuek, hori xe, hori xe, hori xe bera esan duanik, eh? Ke, ke, ne, ke Naikoa, 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 tan naikoa Ara nik ez daukat zuen txatxukeriak amenetzuten egoteko denborarik, eh? Orain gauza garantzitsu bat egitera, joan beharra daukat Baina bere ala itzuliko naiz Bitartean mirri eta txiribiton Nire arrauzak ez dituzue ukitu ere egingo Bat bakarra ere ez Eta zuek denog lagunok ez utzi hauek arrauzak utzi ditzatenik Ados? Arrauz bat bera ere ez Atiu! Txiribiton Txiribiton Hierarquia A raina Atuziko Txiribiton ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Anda, Chidón! ¡Primeramente! ¡Oh, llonec! ¡Estis berrión boko a Zabalduko! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chivitón es chelida De noc de ir a Chivitón ¿No? ¡Ah! Comprame, gogola tú, eh Chivitón gola, gogola Chivitón gola, gogola, eh ¿A dos? Chivitón gola, gogola, gogola Chivitón gola, gogola, gogola Andatu egin digu Andatu egin digu Eta horrein De noc Asperta egin gogola Aspertu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golakakusai! ¡Emendago! ¡Golakakusai! ¡Itzulinaiz! ¡Emendago! ¡Golakakusai! 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 ¡Gari! ¡Horranzaiz! ¡Arrapatuko hau! ¡Golakakusai! ¡Egin kaka praketan bera! ¡Itzulinaiz! ¡Golakakusai! ¡Golakakusai! ¡Egin kaka praketan bera! ¡Egin kaka praketan bera! ¡Egin kaka praketan bera! ¡Golakakusai! ¡No ya pokaze! ¡Golakakusai! ¡Eh, bueno! ¡Kaixo txiribiton! ¡Aso guapo ikusten zaitut! ¡Zer bait berazia egitera eturrizara, eza? ¡Tantza klasikoa! ¡Aaa! ¡Kironla egitera zatoz! ¡Txiribiton! ¡Igeri keta egiteko! ¡Igeri leku a verda! ¡Barkatu chiribiton! ¡Zer bait berduzu orduan! ¡Aaero! ¡Aaero... ¡Aaero... ¡Bik! ¡Concho! ¡Aaero-bik aegin berduzu! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Zulkin guztiokin! ¡Chiribiton! ¡Dum-dum aero-bik! ¡Bik! ¡Bik! ¡Chiribit! 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 ¡Baina... ¡Txiribiton! ¡Amaitu duzu, hala! ¡Asi baino lehen! ¡Atxedun hartzen! ¡Txiribiton! ¡Di-mi-ti-tu editen dut! ¡Ibetik jan eta jan! ¡Fripontzi! ¡Olen zero ematen dut! ¡Edo mielo txin! ¡Eh? ¡Ai, ai, ai, txiribiton! ¡Kirola egin beharko uke! ¡Edo baini-pein ez dakit gimnasia! ¡Jabalina jaurtik eta! ¡Edo gutxin gutxien ez aero bika! ¡Edo bestela! ¡Txaparroa jantzi! ¡Baino jantzia! ¡Eta! ¡Uretara! Txipkibitxapra pisteinara goaz! ¡Ibetik, detan ikrastela! ¡Baino jantzia! ¡Unututza! ¡Noaa! Aoa ichitxita! ¡Unutanak! ¡Uretara! ¡Uretara! Txipkibitxapra pisteinara goaz! ¡Ibetik, detan ikrastela! ¡Uretara! 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 Viste el sagradio Solomón, sabes lo que vino de él, para él la complejidad pareciera de la complejidad. Viste el sagradio Solomón, sabes lo que vino de él, para él, para él, para él, para él, para él, para él. Pero, pronto, observé lo que seguía. Es la sabiduría que le llevó a este estado. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. How Hardy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.